Ok señores, estamos revisando el circuito del solenoide de una 2007 Ford F-150, motor 5.4 litros, 3 válvulas, ahí estamos observando nosotros que en ambos lados tiene voltaje de batería, cámbialo al otro cable, ahí está, entonces en ambos cables hay 12 voltios con el circuito abierto, ahora vamos a proceder a desconectar el solenoide para ver si hay algún voltaje que la computadora llegase a cambiar o si dejara tierra, una tierra en lugar de algún voltaje fluctuante por ahí que pudiese existir el solenoide y ahora ya está como circuito abierto, fíjense bien, tenemos 500 milivoltios en el otro extremo, voltaje de batería, regresate al otro, fíjense bien, tenemos aquí, quiero pensar que son aquí 500, al menos que fueran 5 milivoltios, ahora pongan los dos cables al mismo tiempo en el conector para ver si es voltaje de batería, si es una buena tierra, no, por enfrente, a ver, a ver, ayúdale este compañero, vamos a ver que voltaje nos da aquí, no, no hay contacto, si el sí está abierto porque es 12 voltios, si no ponganle las puntas por enfrente guys, lo que queremos es buscar si existe algún tipo de voltaje que la computadora mande en representación a un circuito abierto, no, no hay nada, o es el multímetro o es que, espérame, a ver ahí otra vez, háganlo, recuerden señores, estamos en una escuela, los muchachos están ahí aprendiendo, no, no hay voltaje, vamos a chequear ese mismo circuito ahora con un probador lógico para ver qué tipo de voltaje tenemos ahí, ya que el multímetro quizás esté dando problemas este multímetro, ok, ok señores, tenemos aquí la especificación de resistencia de ese solenoide, seguimos aquí en la práctica, juntalos, pero esto lo vas a poner a que se ira, todo el tiempo cuando hay resistencia se juntan estos dos canales, el 1 con el 2 se tienen que juntar, pega las puntas y presiona leyes, déjalo así pegadas las puntas, es que cuando nunca los calibran, es lo que siempre preocupa, ok, chequen la resistencia, antes, espérame, espérame, para que aquí no me tarde mucho en buscarlo, vamos a ponerle 40 ohms, nada más, la resistencia dice que debe tener de 30 a 38 ohms, ok, suéltalo, 3.23 ohms, si esta especificación es correcta, para una dos mil siete F-150, dice que la resistencia del solenoide del sistema evaporativo debe de tener de 30 a 38 ohmios y estoy revisando, 3.2, ese solenoide no sirve, ahora, esta camioneta se acaba de meter, no sé si traiga la luz prendida del Chequeñen y si venga acompañada la Chequeñen con un código del sistema evaporativo, así que, para descartar eso, tenemos que escanearla y, vuelvo a repetir, puede estar equivocado el escáner, sí, para eso vamos a referirnos al Oldhara o al Mitchell, para ver cuánta resistencia debe de tener, pero si los tres, Snap-on, Mitchell y Oldhara, tienen las mismas especificaciones, ese solenoide, no va a servir, aunque no existiese un código, porque puede haber un pending code, que todavía no ha madurado, para que salga así que, vamos a revisar especificaciones, guys ok señores, para esta válvula, desafortunadamente, los programas no han podido encontrar hasta ahorita la resistencia, no importa, vamos nosotros a ver cómo va a trabajar, para comprobar su trabajo, aquí hay algo muy importante, en el Chevrolet, hay un ciclo de trabajo de 0 a 100%, aquí también, 100% de trabajo, 0% de trabajo, nada más que la Ford, se puso sus moños, y dice, no, yo lo voy a hacer diferente, 0% Duricycle, va a ser equivalente a 0 miliamperios, entonces, el escáner, no te va a mostrar porcentaje de trabajo, te va a presentar, 0 miliamperios, que va a indicar 0% ciclo de trabajo, y luego acá te va a presentar 100% Duricycle, pero la Ford lo va a convertir a 1000 miliamperios, entonces que vamos a hacer nosotros ahorita, tenemos una duda con respecto a la resistencia de ese solenoide, me estaba marcando en el multímetro 3 ohmios, pero el osciloscopio me marca de 30 a 38 aproximadamente, tengo una duda si sirve o no sirve, entonces, que es lo que vamos a hacer, vamos a echar a andar el vehículo, y vamos a monitorear, como se encuentra su estado de trabajo, y obviamente también lo vamos a activar con el escáner, para ver, como se encuentra ese trabajo de la válvula, al menos va a estar pintada, te garantiza la pintura, pero el trabajo de dentro, ok señores, tenemos aquí la señal del Porch solenoide, o solenoide de Porca, así que nosotros vamos a captarla aquí, echen a andar la camioneta guys, quiero ver si en hay alguna reacción, ok, hasta ahorita no hay, pero vamos a ver aquí en el escáner, si hay, este, si hay flujo de datos, ok, ok señores, tenemos aquí el flujo de datos, como ustedes alcanzan a observar, EVA PURGE CONTROL VAL, 0%, EVA VAPOR MAGNEMENT VAL, amperaje, 0 miliamperios, eso quiere decir que, no hay señal, no está activada, que es lo que voy a hacer, voy a tratar, de hacer una activación, donde dice FUNCIONAL TEST, EVA SYSTEM TEST, vamos a ver si aquí me da, ok, esto es para hacerle la, para, como se llama, este, forzar al sistema, a correr el monitorio, ok, chequen aquí, ya está corriendo, o al menos, se ve aquí algo, sepulto, ya no se ve nada, ok, aquí la, la computadora, está forzando el sistema a correr, yo no quería hacer eso, yo quería activar el puro solenoide, pero bueno, ya entré en este, en este aspecto, chequen, tenemos el sistema 100%, pero no me da miliamperios, ok, nada más me da porcentaje, por el momento, por eso no hay pulsaciones de tierra, la tierra está, fija, ok, ok, chequen aquí, grossly detect, system pass, aquí nosotros, al correr esta prueba, pues estamos descartando automáticamente, a quien, al solenoide, porque el solenoide se está activando, de una u otra manera, se está activando, porque la prueba ha pasado, ok, vuelvo a lo mismo, no quería correr el sistema, no quería forzar el sistema de la camioneta, pero al hacerlo, pues, el sistema pasa, no tiene fugas, dice que la prueba de fuga grande, grossly, pasó, si pasó, quiere decir que el solenoide se está activando, el de ventilación se está activando, el tapón se está sellando, el canister está sellado, el tanque de combustible está sellado, pero tenemos esa, esa pequeña duda, con la resistencia del solenoide, ok, entonces, voy a ver acá, si puedo activar, si puedo activar yo, ese, puro solenoide, aquí está, miren, EVA canister machinemen valve, aquí, aquí llevo un movimiento, vamos a subirlo que arriba, subenlo, por ahí, ok, ahí está, pero denle 12 voltios aquí, vamos a ver si, lo agarra con voltaje de batería, entonces, yo lo voy a activar desde aquí, ok, se, no me permite hacerlo por porcentaje, ni por pasos, al abrirlo, se ahoga automáticamente el coche, y obviamente se va a apagar el sistema, vuelvo a echar a andar, o no, déjalo así, déjalo así, quiero ver si hace un clic aquí el solenoide, espérame, ¿se ven? entonces, vamos a ver aquí, si hay algún cambio, miren, ahí está, ok, ok, entonces, estamos nosotros, chequeando esa válvula, traten de meterle un poco más, porque tengo dudas, ahí, tengo dudas, que no hay señal, ok, al otro lado, a ver, debo de tener voltaje en el otro extremo, yo tengo esa duda, yo ahí, porque no estoy mirando aquí señal, cuando ya la computadora tenía acá un 100%, y ahorita yo lo estoy activando, tiene que haber algo aquí, ok, ahí hay voltaje, conectarlo, ya, hay voltaje ahí, on, ya, pero no hace, no hace el cambio, ok, cámbialo al otro extremo, por favor, ahí está, ahí está, ahora se agarró, si ven, esto es lo que estamos esperando señores, si, o sea, esto suele pasar, ya que, pues estamos en la escuela, estamos aquí con los estudiantes, así que, esto es lo que queremos nosotros, ver, en la pulsación, que no se vio, cuando, force al sistema, al 100% trabajar, entonces, lo vuelvo a apagar, chequen esto, lo enciendo, ahí está, entonces, aquí tenemos nosotros, pues, una válvula on, ok, y vamos, este, parece que aquí me da, Duricycle, miren, vamos a ver aquí, evap vapor match, se me va en porcentaje, vamos a ver aquí, aquí me lo da por porcentaje, que yo lo quería ver en miliamperios, ok, test, ok, aquí me lo va a dar porcentaje, chequen allá, 10%, 10%, 20%, 20%, chequen como se van cogiendo la señal, 30%, y ni tanto, 40%, 50%, 60%, 70%, no, no hay cambio, no hay cambio ahí, ok, hasta el 100%, no lo está haciendo con cambios, aunque el escándalo me lo está dando por porcentaje, pero no, y ya estamos atrás, ok, vamos a regresarnos al flujo de datos, ok señores, estamos tratando de buscar, los miliamperios, que muestra aquí, en la hoja, de diagnóstico, están los miliamperios, pero, como no se está activando, por el momento, ese solenoide, vamos a ponerle aquí, los datos, miren, 0% y 0 miliamperios, eso quiere decir que la válvula está totalmente apagada, ok, entonces, yo lo que estoy esperando es esto, que la válvula se active, para ver si aquí hay movimiento, pero la computadora, ahorita no está comandando, a purgar el sistema, mucho menos está comandando, a, correr el monitorio, ok, entonces, tengo pendiente esto, porque aquí la señal no está, obviamente está apagado, y nos vamos a quedar pendientes, con este, con este dato, esto es lo que yo quiero saber, cuando se activa, para ver la conversión de porcentaje, a miliamperios, tal y como lo dice la hoja, total, esto ustedes lo pueden hacer en casa, aquí está, 0% es igual a 0 miliamperios, 100% es igual a 1000 miliamperios, EBM, ahí está, EBMB, así que bueno, si nosotros no lo alcanzamos a hacer aquí, ahí queda la hoja, para que ustedes lo practiquen, recuerden, esta es una institución educativa, no es taller, para tener este, horas y horas y horas de trabajo aquí, la clase tiene que continuar, pero va a quedar esto, para que esté, para que quede, pendiente pues, este dato, ok señores, ya está purgando, ok, aquí estamos agarrando el dato, ahí está, está purgando, 0.170, y va incrementando, aquí está el amperaje, ok, ahí está, esto es equivalente, aún así, a 0% de trabajo, ok, ahí está la conversión, vamos a ponerlo en gráfica, ahí está, miren, cómo va incrementando, si quieres poner la manguera para atrás, de tal forma que no se vaya apagándole ahí, ahí está bien, chequen eso, ahí está, ya está agarrando el amperaje, y va incrementando, lo que no va incrementando, ahorita es el porcentaje, pero si está incrementando, el miliamperio, ok, chequen, y chequen, el control, y va incrementando cada vez más, chequen, ahí ya lo quitó, ya, dijo, ¿saben qué? no más, se puso apenada, la señorita Eva, y lo apagó, ok, entonces tenemos aquí nosotros, que analizar señores, estos casos son para estudiarse, son para analizarse, obviamente en un taller, no van a tener esa oportunidad, de estar perdiendo tanto el tiempo, la única duda, que a mí me queda, es de esta válvula, el escáner, me dice que debe tener de 30 a 38, en el multímetro, me salen 3 ohmios, ¿será que el escáner está equivocado? no lo sé, quizás sí, porque la válvula está trabajando, perfectamente bien, así que, ahí quedamos, con esta camioneta, F-150 2007, motor 5.4, ok guys, ya para culminar, ya para acabar con esto, aquí les voy a dejar un ejemplo, de cómo trabaja la Ford, chequen los calentones, cómo están, los calentones están totalmente encendidos, que vamos a asimilar, que estuvieran a un 100% de trabajo, pero como el Ford traduce 100%, de ciclo útil de trabajo, a 1000 miliamperios, chequen las mediciones que tenemos, para los cuatro sensores de oxígeno, en el modo del calentón, calentón 1, 2, 3 y 4, están encendidos, y chequen ahora, chequen ahora, los valores, de miliamperios, que eso significa, su ciclo útil de trabajo, de esos calentones, pero la Ford, los va a representar, como amperaje, no como porcentaje, ok, ahí estamos señores,